Buenas, así es, Julio, hemos tenido reportes casi a diario de esos municipios donde se juntan un montón de factores, o sea, hay que hacer hincapié de que la empresa nacional de energía eléctrica algún tiempo atrás no ha hecho los mantenimientos que realmente se deberían de dar, inicio de cada año donde prácticamente uno, yo que vengo de los sistemas regionales, se hacen levantamientos de las redes y se le expone a las autoridades superiores de los mantenimientos que realmente se deberían de hacer para evitar este tipo de problemas, o sea, la energía se va por diversos factores, cuando arriesga la naturaleza, por las ramas, por las líneas que van por cerros, donde están al interperio, entonces las descargas atmosféricas también provocan interrupciones de energía y pues también las estructuras, que en algunos de estos casos ya son estructuras que tienen prácticamente su vida útil ya dada, entonces hay que hacer las reparaciones pertinentes. Sin embargo, tratamos con el recurso que tenemos de tratar de solventar a lo mayor tiempo posible todo este tipo de fallas que se nos dan, inclusive ayer tuve reportes de que sí se había ido el fluido eléctrico en estos municipios, hoy casualmente ya corroboré con los técnicos de la zona de que habían restablecido el fluido eléctrico en ese sector, sin embargo, creo que la denuncia tal vez es algo puntual, o sea, queremos ver y constatar realmente en el lugar exactamente dónde es el problema porque a nivel de, por decirlo así, a nivel macro o a nivel de la red de distribución troncal, la principal, pues tenemos fluido eléctrico, sin embargo, pues puede ser alguna derivación o alguna de las fases que está dañando y que no se ha podido resolver en estos momentos. Sin embargo, ya tenemos el apoyo, ¿verdad?, con la gente de aquí de distribución de Tegucigalpa donde desplazaremos una cuadrilla para poder hacer una revisión minuciosa, poste a poste, de la fase esa que ha quedado, pues, deshabilitada de algún tiempo atrás, ¿verdad? Hace tres años fue esta red y lo que cortaron fue otra de las redes, habiendo redes primarias, al cortar una solo la queda con una red, ¿cuál es el problema que causa en este caso? Bueno, sí, o sea, si usted corta una de las fases, pues definitivamente que si hay transformadores de distribución en la zona, se queda sin el fluido eléctrico, entonces hay que rectificar, hay que ir, como le digo, a hacer una revisión minuciosa de poste a poste y ver realmente cuál es el problema porque puede ser aislamiento, puede ser alguna línea que está rozando con algún hilo de guardia que no se ve en el día y que cuando hace viento puede pegar con alguna de esas fases, entonces son un montón de cuestiones y de factores, ¿verdad?, que afectan, pero que definitivamente tenemos que dar una atención más, como quien dice, más al ojo, más al dedillo para poder restablecer esa fase y que lleguen las tres fases completas, ¿verdad?, estos municipios, ¿verdad? Para que estos cinco municipios puedan salir estos problemas que son más de 30 mil habitantes, para cuándo más o menos tendrán una respuesta ya positiva. Bueno, mire, yo de hecho ya con el reporte, porque yo quería saber el reporte exactamente dónde es y ya pues solo teniendo el reporte nosotros nos programamos, ¿verdad?, con la gente de aquí más la gente que tenemos en los sectores y poder pues ya desde mañana empezar a hacer la revisión y tratar ya de solventar este problema de una vez por todas, ¿verdad? Bien, gracias, amigos televidentes, el ingeniero Joel Carrasco, quien es el responsable y distribuidor de la zona sur para darle alimento a la energía, nos está brindando esta información, nos dice que pues estaba enviando cuadrillas de aquí de Tegucigalpa y de la zona sur para darles una breve respuesta. Así que, pobladores, tengamos un poquito de paciencia, esperamos que la solución venga pronto para ustedes en la zona sur.